Una niña en un balcón le dice a un pastor Espera que te llama una sagada que de tu amor desespera No soy tan enamorado respondió el niño David Mi ganado está en la sierra con él me voy a dormir Oye pastor amoroso lo que te habla una paloma Arrímate para acá no hayas miedo que te coma Mira que hermosos cabellos y llevarás que contar El sol se enamora de ellos cuando me siento a peinar Mira que pie tan pulido para un zapato bordado Mira que soy niña y tierna y después a tu mandado Te pago tres pilas de oro helado y el almirés Tan solo porque te quedes esta noche y otras tres Te doy una pila de oro y dos cañas de marfil Tan solo porque te quedes esta noche aquí a dormir Zagala cuando me hablas de tus palabras no entendí Perdóname gran señora si en algo yo te ofendí Cuando quise no quisiste y ahora que quieres no quiero Y ahora tú tu soledad que yo la llore primero Haré de cuenta que tuve una sotijita de oro Y que en el mar se cayó y ahí la perdí del todo No se cayó y ahí la perdí del todo No se cayó y ahí la perdí del todo No se cayó y ahí la perdí del todo No se cayó y ahí la perdí del todo No se cayó y ahí la perdí del todo